Más de tu amor quiero sentir En mí más de las cosas que me hacen feliz Más de los besos que centras en mí más Para así poder vivir feliz Más de tus besos quiero más De tus ansias mucho más De tu amor en dulce armonía Vida mía quiero más De la gloria de sentirte en mí En los momentos de gran ilusión Más de tus besos quiero más De tus ansias mucho más Quiero mucho, mucho más Más de tus besos quiero más Más de la gloria de sentirte en mí En los momentos de gran ilusión Más de tus besos quiero más Más de tus ansias mucho más Quiero mucho, mucho más De tus besos quiero más Más de tus ansias mucho más Quiero mucho, mucho más